hola hola tengan todos muy buenos días mis queridos y hermosos suscriptores bueno el día de ahora me tocó hacer mi segundo vídeo personal y entonces yo dije será que les muestro aquí la milpa o otra cosa pero lastimosamente vinieron unas cositas por ahí no podía mostrar lo que iba a hacer entonces me vine aquí para la milpa no sé si me la puede mostrar ahí pueden ver ahí está la milpa allá con elote entonces me vine a robarle unos elotes al vecino entonces ahorita este le voy a ayudar aquí al muchacho que anda conmigo a chapear y después me voy a ir a robarle unos elotes allá tal vez no me regañen bueno entonces este aquí me prestaron una cumbia salpí a las otras calasciadas voy a aquí a medio peinar la gata porque pues si yo no puedo chapear dijo la mentira suscriptores de yo cuando estaba pequeña bueno con mis abuelos me criaba entonces cuando estaba más pequeña mi abuelo me llevaba a abonar a chapear este a doblar y a mutichar de que como ya pero como que con el tiempo me va olvidando y y este ya como que no me gusta esta cosa porque mucho me pican los animales pero bueno aquí le vamos a dar a ver que hacemos tal vez no le voy a dar a la cumbia que al don así va quien dijo que la muera no pueden chapear allí si quiere que le va a ayudar contrátenme ahí está el número ya siento que me doy en el cien y hasta si queda si yo creo que voy dejando bien esta cosa tal vez no me des cuenta ya el patrón va yo también todo tal vez no es frijol si me miran todas de greñade porque me bañé con el cuerpo porque pues si el pelo todavía no es hora yo quería trabajar más tarde y para ir bien bañadito bien oloroso uno pues si ellos saben lo mejor de ustedes no no, sacate yo nomás sacate yo porque ni viene, lo estoy dejando la mentira ya me cansé gente bueno entonces le pusimos ahí pausa porque vieron que me metí un animalito por aquí no es mentira para las personas que dicen que yo soy creída que yo no los saludo el problema es que a mi me olvidan los nombres de todos y no los puedo saludar así a todos de ellos pero igual este saludito ahí se me cuidan mucho y pues si espero que que les vaya muy bien y todo y uy, ahí está el polo ya me voy a milpa ay, no hablo mucho hoy, me disculpan pero ya ando cansada ya ando cansadita y ustedes me entienden que ni café he tomado porque no me gusta estaba muy temprano como para tomar algo helado uy, uy, no hombre gente yo estaba acá en la seda teniendo la cueva aquí al muchacho uy, ya me cansé yo no le sirvo para trabajar yo no le sirvo para trabajar y en serio ahí nomás solo para leer el video donde he vendido bueno, ya no quisiera hacer aquello porque le podía calacear la cuma al muchacho y no hay que pagarla entonces le voy a robar unos elotes vamos a buscar a ver de ahí lo más fácil lo que se puedan comer no muy duro ya porque no me van a quebrar los dientes ahí voy a ver aquí a ver a dónde yo trae la camisa manga larga pero es que me anda chiquiando el cuerpo pero lo importante es que aquí se presente un video más para ustedes espero que les guste y que les guste y que que sea de su agrado como les dije no pude hacer otra cosa más que venir aquí no tengo mucho tiempo para grabar ahorita tengo que ir a trabajar todavía entonces espero bien aquí estamos y espero que les guste y va entonces voy a cortar este elote a ver si me sale ya bueno o qué porque todavía creo que no ha dado punto toda la milpa entonces son algunos los elotes que van a salir buenos pero bien voy a ver aquí cuál me sale bien me caigo tal vez hay un gusano creo que así se hace esta cosa a mí ya me olvidó ya es como desde chiquita ya desde grande ya no me llevaron porque ya no se les limpa pero lo voy poniendo por aquí miren cómo están pues sí pero contuso voy a ver creo que este otro está bueno aquí el patrón me va a ir diciendo cuáles están buenos porque nadie me lleve todos los helores ya no hay aquí ¿cuál? este no, el otro que está ahí ¿este? el otro ¿cuál? el que está en el otro ese ajá acá va yo quedé con todo ahí por la vez estoy llevando ahí me caigo ¿cuánto? entonces fuimos a buscar más más helotes como que puedan para coser pero todavía no están buenos y los del más para allá ya están duros y yo quiero así para coser coserlos y hacerlos como helotes locos y darle mecha pero bien vamos a ver aquí ya está toda cansada sudada pero para que vean que las mujeres si trabajamos este no este ajá uy tiene un gusano dando una picazón que pero de la parte de esto van a pasar con otra picazón bien también está bueno miren este como pueden ver aquí están los helotes solo esto me voy a llevar porque no están tan buenos como les dije ahí creo que hasta los voy a aburrir que no están buenos los helotes pero lo importante va que ya salí de mi compromiso espero que les guste y que se queden conmigo hasta el final muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes que Diosito me los bendiga y saluditos para todos los que me escriben ahí en whatsapp y todo bendiciones a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes Gracias.